En la época de las redes sociales y la tecnología 3.0, la enfermería tiene un papel clínico primordial en la acción y detección del correcto uso de imágenes y datos de pacientes. Una afirmación que se desprende, concluida la tercera jornada de Bioética y Redes Sociales que el Departamento Valencia La Fe ha organizado tras una consulta efectuada por su gabinete de prensa. Este año en concreto hemos tenido una consulta de la unidad de prensa del departamento, de la unidad de comunicación al respecto a la difusión de imágenes de pacientes en redes sociales. Debemos ser muy cuidadosos, debemos utilizar las redes, pero utilizarlas desde la buena práctica y utilizarlas con respecto a los pacientes y a los profesionales. Bajo el lema, cuando otros deciden por mí, en difusión de las imágenes, más de 200 profesionales sanitarios del departamento, así como otros colectivos y estudiantes de distintas universidades, han asistido a esta jornada. Son jornadas que son muy importantes cara al paciente. Creo que se debe de implicar mucho a los profesionales para solucionar problemas de aspectos éticos. Creo que tener en cuenta los principios de bioética nos ayuda a mejorar nuestro trato con el paciente. Aspectos que deben conocer todos los colectivos sanitarios. Profesionales de enfermería y en general todos los profesionales, incluso los usuarios, tendríamos que saber cuáles son las buenas prácticas en salud, en redes sociales, para poder aprovecharnos de las múltiples ventajas que tienen. A través de una conferencia y una mesa redonda se ha analizado cuál es el criterio correcto que se debe aplicar. En torno a la ética y a los aspectos legales en la difusión de imágenes en redes y luego una segunda en la cual participará todo aquello que tenemos en nuestro ámbito, que es la parte de seguridad, la parte asistencial. Porque por encima de la tecnología está la privacidad de las imágenes de los pacientes.